Muchas veces hemos escuchado eso de tomarse la justicia por su mano, aludiendo a que si bien una resolución o castigo no agrada a la víctima del hecho o escarnio, esta se ve en la potestad de administrar una respuesta que cree compensatoria el acto realizado anteriormente contra su persona. ¿Y cuántas veces nos ha llegado una carta de la administración, del juzgado o de cualquier entidad gubernamental y en leyenda nos ha sonado a chino? Seguro que muchos sabéis lo que os digo, pero también estoy seguro que no todos acabáis de entender lo que acabo de decir. Pero no se me agobien, porque por suerte hoy estamos aquí y en especial nuestro invitado para explicarnos esto y muchos más. Y mucho, mucho más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos de Aconse y Sao y aquí comienza la resaca. Soy Carlos de Aconse y Sao y aquí comienza la resaca. Soy Carlos de Aconse y Sao y aquí comienza la resaca. La potencia de purificar el aire, pero ¿y si también pudiéramos desinfectarlo? En el sector sanitario la purificación del aire no siempre es suficiente para evitar la propagación de la infección. Con la tecnología de plasma Novaerus puede desinfectar el aire cuando y donde más lo necesita. Así es suficiente y potente como para inactivar los patógenos al contacto lo suficientemente ligero como para utilizarlo de forma continuada en poblaciones vulnerables y a todos. Novaerus, el poder de la desinfección con la suavidad de la purificación. Todo en un único dispositivo. Para más información puedes consultar novaeros.com o llamar al 607-298-375. Repito, 607-298-375. Y bueno, ya estamos aquí en la resaca. Antes que nada es hora de presentar de primeras al amo y señor del halcón resacario y no es otro que mi querido Edu Gracia. ¿Qué tal, cabrón? Ay, aquí estoy, espérate que no me he girado, ¿ahora qué hacemos? Nada, ¿ahora qué? Y no, igual, si falla el Bluetooth, bueno, luego me giro la cámara, luego me presento. No puedo girar la cámara. Oye, mira que te diga. Bueno, el señor Tacañón ya saldrá. Siempre nos pasa algo, ¿eh? Sí, qué raro. De Stacker Power. Bueno, también con nosotros, otro programa más, el crack de las camisetas frikis, que es otro de Javi de Rook and Roll. Buenas noches, caballero. Pues... Se ha quedado confiado. Ahí vuelve, ahí vuelve. Uy, a ver, que no se me oye, Javi. ¿Ahora? ¿No se oye? Ahora, ahora sí, ahora sí. Buenas noches, señor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Chucky te sigue manteniendo vivo, esa buena señal. Sí. Aquí, aquí le tengo. Bueno, deciros que tenéis que visitar su página web en rookandroll.es porque es una pasada la variedad que sigue encrescendo de camisetas para todos los gustos. Desde los Goonies, Star Wars, superhéroes jugando a ruby, vamos, casi de lo que quieras. Y por suerte para nosotros, hoy regalaremos entre la audiencia de Twitch, bienvenidos y gracias por estar, porque hoy juega España, entonces, si hay alguien, bastante que está aquí el invitado. Una nueva camiseta de rook and roll. Solo tienes que escribir en el chat, admiración hacia abajo, sorteo rook y entrarás en el sorteo de la camiseta que más te guste. Os lo voy a escribir ahora mismo en el chat para que sepáis lo que hay que escribir. Y bueno, ahora sí que sí, ahora ya toca presentarlo. El unicornio rey, el que te resume el BOE de una forma entretenida y divertida, el que te castea desde first dates hasta batallas de robot y el asesor legal de Twitch por antonomasia, don Cristóbal Gázquez. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, que llevamos tiempo detrás de esta entrevista. Totalmente. Que teóricamente iba a venir para el año pasado, pero no me dejo la vida, no me dejo la vida. No te preocupes. Si estamos casi todos igual. Bueno, creo que la mejor manera de empezar sería un buenas noches, Cristóbal. Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches. No, porque sé cómo comienzas tú tus streamings con los buenos días, ¿no? Correcto, correcto. No, lo que pasa es que ahora voy a medio gas, es decir, si quieres que ahora te hagas buenas noches al mismo ritmo que te lo hago por las mañanas, te voy a reventar la cabeza, yo lo que tú quieras, pero no te voy a explotar la cabeza, te lo digo ya. No, déjalo, 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 sí, da igual. Bueno, antes que nada, porque ha habido una pequeña confusión por nuestra parte, hay que aclarar que no eres abogado, eres sino director de operaciones. Sí, es que esa distinción suena muy pedante, yo la digo siempre, pero es que si no en el despacho, en el trabajo me cortan los huevos. Básicamente, yo trabajo en un despacho de abogado, en una consultoría, solo que yo no pertenezco al cuerpo de abogado, por decirlo así. Yo estoy como, no como jefe, pero como revisando todo lo que se hace en el despacho, por decirlo de alguna manera. Sí, pero tú repartas el bacalao, ¿no? Sí, bueno, sí, hago cosas, hago cosas, se puede decir que hago cosas, sí. Una pregunta, ¿se puede fumar en la entrevista o no? Si no, no fumo. Por favor, por favor. Vale, gracias. Por favor, qué preguntas. Bueno, en tu canal también haces de vez en cuando entrevistas y esta vez te toca ser el entrevistado. ¿Qué te gusta más? Pues la verdad es que no lo sé, pero porque como la entrevista es un formato que todavía estoy descubriendo o estoy aprendiendo a hacerlo, pues la verdad es, disfruto mucho haciéndolas, vale, pero bueno, que tampoco he hecho muchas, que habréis hecho como 4 o 5 entrevistas, lo que es en formato de entrevista como tal. Nosotros te conocimos a través de una entrevista que le hiciste a Nork Style, a Norky, que nosotros lo conocimos nosotros. Correcto, 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 y aparte me acuerdo de esa noche que dijo el Norky, a este lo tenéis que entrevistar también, que es buen agente, todo el rollo, sí, 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 el cabrón del Norky, el cabrón del Norky. Sí, 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 sí. A ver, Norky, por ejemplo, es una de esas personas de que me da gusto, por ejemplo, haber invertado, haberme puesto a hacer entrevistas, porque con el caso de Norky, es que es un tío de puta madre, es que es un trocito de pan, es decir, de toda la gente que me he cruzado en Twitch en casi un año, porque todavía no he hecho un año, digamos que me quedo con muy poca gente, por decirlo así, ¿no? Y uno de ellos es Norky, probablemente un tío que va por delante, que va siempre con la buena cara, que va un trozo de pan. Y siempre con la sonrisa en la cara, es, vamos, increíble. Es positivismo al cien por cien. Sí, 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 sí. Aparte, bueno, es que estando por las mañanas en Twitch, pues estamos positivos o nos dan por culo, ¿sabes? Tampoco podemos hacer más cosas. De verdad. Bueno, después de haber visto algunos canales como he visto, no sé yo. Bueno, es que eso te digo, es que eso te digo. Yo le digo siempre, mi fin en Twitch es poder llegar a ser más interesante que un canal donde es un acuario de gambas, ¿sabes? Y tiene 150 personas viéndole. O sea, ese es mi objetivo en Twitch. Sí, es verdad. Siempre intento buscar el lado hipnótico de esos canales, pero nunca lo encuentro. Es decir, veo a lo mejor 500 personas conectadas y hay una chavala así. Sí. Que se puede tirar así siete minutos mirando hacia la nada. Mirando a Eterno. Sí, sí. No, pero a ver, a mí los que me fascinan son los de animales solamente, donde solamente hay un animal. Por ejemplo, el canal de los patos. El canal de los patos, tú es un canal con el cual puedes interactuar, echas 50 bits y les das de comer a los patos. 500 personas de media, diariamente. Maravilloso, maravilloso. Pero eso me encanta. Eso me encanta porque hace que todavía se me escapa algo dentro de la plataforma. Todavía hay algo que no le he pillado el toque. Pero eso me mola. Yo creo que yo intento relacionarlo con la vida real en el aspecto de que digo, está un canal de patos. Pues entonces esta gente seguramente cuando sea mayor son los que van al estanque a tirar miguitas de pan. Correcto, correcto, correcto. Pues eso no es un producto para nosotros, entonces yo no puedo entenderlo bien. No puedo entenderlo bien. Efectivamente, efectivamente. Bueno, nos ha explicado ya que era director de operaciones. ¿Cómo es un día normal en la vida de Cristóbal Gázquez? ¿Parisboe o postboe? Al gusto, al gusto. Pues a ver, ahora, ahora digamos que es un poco loca. Es un poco loca porque este año han entrado, digamos, estoy en más por las noches, estoy trabajando por las noches, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora mismo tengo el horario muy estrozado. Pero digamos que mi horario un día normal empezaría a las cinco y media, seis de la mañana. Me espabilo, porque es el tiempo que tardo en espabilarme por lo menos una horita, porque no soy persona hasta que no pasa una hora despierto. Suele pasar. Me hago el resumen del BOE, hago el vídeo, me lo guionizo, me hago el vídeo, miro cosas del trabajo, antes de decir, tengo más o menos apañado la oficina antes de tal. Es decir, lo que es mi trabajo, pues miro esto es la base de datos, pero cualquier verdad que hay, la apaño y me pongo a hacer el directo. Dos, tres horas de directo. Depende la hora, si son las doce o las una, que ya hace tiempo que no acabo las doce o las una, sigo trabajando un poco y luego comer y luego ya seguir trabajando. Y si no, comer, trabajar y voy a por la noche, ya me toca traer turnos de noche y a seguir, y a seguir. Va a ser muchas horas delante del ordenador. Un día de mi vida son muchísimas horas. Un día normal, ¿eh? Ojo, ojete con lo que hace este hombre, porque voy a coger aire para deciros lo que ha hecho a día de hoy. Socio fundador de BGD Abogados, director estratégico y de servicios jurídicos en BGD Abogados, coach jurídico y formador, especialista en análisis estratégico en teoría de juegos, especialista en negociación, mediación y resolución extrajudicial de conflictos, especialista en gestión de medios y dirección de comunicación aplicada al derecho, autor de numerosas monografías, artículos y ponencias sobre negociación, mediación y componente extrajurídico de la litigación. Ponente invitado... La monografía es participar, es participar en monografía. Lo que pasa es que en el despacho pone como si la hubiera escrito, pero yo digo la cosa verdad. Aparezco en alguna, pero yo no la he escrito. Lo que pasa es que él hace eso siempre. Uno que me llama la atención bastante es el deponente invitado por el Parlamento Europeo en materia de libertad de expresión en 2017, que hablaremos más adelante un poquito sobre esto. Y después de un día normal de Cristóbal Gázquez y con todo esto, ¿de verdad tienes tiempo para vivir? Es que vivir es relativo. Yo vivo, vivo mucho, vivo muchas cosas a lo largo del día. Lo que pasa es que, a ver, yo lo que sí intento muchas veces es dejarme huecos para estar tranquilo. Es decir, yo hay ciertas cosas que intento respetar. Por ejemplo, por mucho trabajo que tenga, yo el cenar con mi pareja es algo que es fijo. Es decir, no renuncio. El que si de repente viene un amigo que, por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Este fin de semana ha venido un amigo tal, de puta madre a casa, que tenía que hacer un curso y todo el rollo. Pero, pues, aprovecho para salir a la muerte con él, ¿sabes lo que quiero decir? Vamos a echar una cerveza, vamos a tal. ¿Por qué? Porque lo mismo ya viene dentro de seis meses o dentro de dos años, ¿sabes lo que quiero decir? Pero, claro, intenta aprovechar todo eso. Si no, puf, si no es que me vuelvo loco, tío. Si no te vuelves loco aquí encerrado. Es que, como intenta buscar un hueco no lo encuentras. Te tienen que llegar así muchas veces. Sí, sí, sí. Y tienes que forzarte, tío. Tienes que forzarte a me voy. Totalmente. A me voy y que le den a todo. Totalmente. Porque si no te mueres. Totalmente. Bueno, en la presentación hemos comentado que eres el rey unicornio. Y, claro, habrá gente que no te conoce que diga esto como es. Y es porque te llaman así en tu comunidad de, ojo, unicornios psicóticos. ¿Qué son los unicornios psicóticos? A ver, esto... Es que esto de Twitch, como siempre digo, no he llegado yo todavía a comprender muy bien cómo he llegado aquí. Es decir, a ver... Yo antes de la... Bueno, en mitad de pandemia, en mitad de la pandemia, más bien el año pasado, en verano, pasó una putada, ¿no? Porque yo doy conferencias por universidades y toda la historia. ¿Qué pasa? Que evidentemente yo llevaba ya un año sin dar conferencias y sin dar clase. Y me notaba oxidado. O sea, sin dar clase, sin impartir yo la clase. Y me notaba yo oxidado de... Me falta labia, me estoy trabando, ya no soy capaz de mantener un discurso durante una hora normal. ¿Vale? Es decir, me notaba pues de un año de staff prácticamente parado. Y... Y dije, bueno, vamos a empezar con Twitch. En agosto del año pasado yo di una conferencia. Di una conferencia en Twitch, de Ricky Morty y la toma de decisiones, que es una conferencia que suele dar en la universidad y tal. Dejé el canal y luego ya después de hacer el BOE me puse a hacer Twitch de verdad, diario por la mañana, horario fijo, dar las noticias, explicar cosas de derecho y tal. Como si fuera un trabajo, ¿no? Como si fuera... Claro, no, no es como... Me lo implanté en mi rutina. Ajá. Porque, claro, porque el problema de Twitch... Y me he cruzado mucha gente que... Que, coño, que esto le afecta negativamente a la cabeza. Es decir, el problema de Twitch es... Si para Twitch es un... Para ti es un divertimento, es algo que te utilizas para echar horas, porque te gusta, porque te aporta algo o te... O va con tu vida, Twitch es la hostia. Porque incluso ahí cuando tú te lo pasas bien, es posible que llegue a monetizar, hasta es posible que te lleguen a ayudar a tu comunidad, que te mejoren una cosa u otra del streaming, ¿sabes? Sí. Pero, claro, ahí... Ahí es donde tienes que rayarte y te vas divirtiendo y tal. Entonces, lo de los unicornios psicóticos sale porque la... Porque yo estaba viendo un día... ¿Cómo es la mierda esta? La serie esta es Encanto de Netflix y vimos un unicornio psicótico, lo estaba viendo con mi pareja. Me hizo muchísimas gracias, no teníamos nombre de comunidad, lo votamos una mañana y se quedaron ya los unicornios psicóticos. Y a partir de ahí todo el lore del canal, ya lo del río unicornio para mí... De hecho, ahora tenemos un reto del canal que me van a disfrazar de unicornio, tintándome el pelo... Bueno... Bueno... No... 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 Pero sí... Y bueno, ¿y quiénes son esos unicornios psicóticos? Pues... Bueno, saludo si hay alguno que nos está viendo. Sí, hay alguno. Por ejemplo, José y Ruri son... Suelen ser dos fijos. Suelen ser dos fijos. Pues mira, normalmente... Suelen ser como un grupo entre unas 40 y 70 personas, depende de la mañana. Hay días que están más, días que están menos. Que hay de todo. Hay... Gente que le hemos podido ayudar alguna vez con algún problema suyo y tal. Porque yo empecé a dar las noticias, luego jugué al Wild Rift, luego me hice una rayada de, venga, voy a hacer consultorio para la gente, y ahora ya hago un popurrí de todo. Ahora hago una mezcla, un mezclijo de todo. Pero... Pero sí, los unicornios psicóticos de realidad son... Gente... O yo lo digo siempre, como me gusta definirlo, no... No hemos hecho una comunidad de quemados para quemados. ¿Vale? Es decir... Claro... Está gente muy quemada... Yo lo digo siempre, muy quemada, muy harta de gilipollas, muy harta de imbéciles... Que yo creo que les doy ese... Ese reflejo de... Hay alguien diciéndome cómo acabarme en los muertos de alguien y, joder, es que llevo razón. Es que no estoy solo. Es que esa persona es imbécil, probablemente. Y yo creo que lo que le doy es eso. Realmente. Y eso es. Eso es. Luego son gente preciosa, tío. Luego son gente preciosa. Luego han tenido detalles de estos de días bajos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo... Un día de estos que... Pero porque me tiré todas las semanas sin dormir, puteado, tal... Y que esas semanas son las que más te cuesta abrir directos. Son las que más te cuesta abrir directos porque tienes mis cosas de curro... Que lo último que te apetece es para marcar tú un directo. Claro, no. Pero si te lo tomas como obligaciones es lo que menos te apetece. Si te lo tomas como diversión, al final te acaba saliendo la fuerza para hacerlo, ¿sabes? Pero te acaba saliendo la fuerza porque, tío, luego tú estás conectado... Sí estás con 40, 70 personas, pero son 40, 70 tíos, 40, 70... Que están ahí apoyándote. Que tú tienes un día de mierda... Claro, evidentemente no te van a sacar a tomarte una cerveza. Si no, no te tienen cerca. Pero, coño, no sabes por qué, pero alguien tiene un detalle de la hostia contigo. Ya sea un mensaje, ya sea un dibujo... Sí, aparte que cuando tienes días así, cualquier tontería te ayuda. Exactamente. Cualquier tontería te saca del pozo, tío. Y eso pasa, y eso es verdad, y me lo han dado ellos... Más días de los que me acuerdo, fíjate lo que te digo, ¿eh? Más días de los que me acuerdo. Si al final, y a fin de cuentas, este formato de Twitch es que sin la gente que está no sirve de nada. O sea, no sirve de nada. Sería un vacío. No, si la peña es una mierda. Exactamente. Si la peña es una mierda. Es una mierda y yo creo... O sea, es que al final hay que... Yo cuando llegué a Twitch, llegué en el gran boom de pandemia de Twitch, ¿vale? Entonces había muchísima gente, había mucha gente streameando, mucha gente nueva, muchos conceptos nuevos. Y muchas de esas cosas han ido cayendo. Pero claro, han ido cayendo, y lo digo siempre, pero habéis ido cayendo, cabrones, porque habéis fijado en los números. Claro. Lo que no puedes hacer en Twitch nunca es ponerte el número de gente que te está viendo. Totalmente. Nunca, nunca. Nada así. Fíjate, de eso cogí, de Norki, la mejor frase que puedo decir, dice, pero tío, que si hay... Dice, es que tengo cuatro gatos. Dice, tío, que hay cuatro vidas, cuatro almas, dedicando su tiempo a verte. Ahí está. No, y luego la versión más hardcore es que te dan su dinero por cómo está de jodida la cosa, ¿sabes? Esa es otra. Cada uno en su casa y demás, y te dicen, no, no, toma, cuatro pavos, cinco pavos. A ese punto no hemos llegado nosotros, ¿no? Pero... No, no, bueno, pues ya llegaréis, ya llegaréis, ya llegaréis. No, no, tampoco nos agobia. Llevamos bastante tiempo haciendo esto y no nos agobia. No, pero eso es más... Más estate continuo, ¿sabes? Twitch tiene una cosa, y esto es verdad, y esto es verdad, y que te diga mentira, ¿eh? No, no, esto es verdad. La constancia en Twitch, y es que la propia plataforma es de la premia, ¿sabes? Exactamente. Continuidad. Claro, continuidad. Y te la sanciona que te cagas. Es decir, si tú te dirás dos días, que no streameas, por lo que sea, porque yo normalmente los fines de semana no hago, ¿vale? Pues normalmente Twitch me hace así, me va capando cosas, me va capando cosas. De repente, el viernes puedo tener tantas sub, pues el lunes tengo 5% menos, 10% menos. ¡Joder! Claro, te va haciendo como recordatorio de... Está bien que descanse... Pero no te cueles. Claro, 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 pero no descases tanto. No, no descases tanto. Eso te lo haces, eso te lo haces, sí, sí, sí. Bueno, Cristóbal, mucha gente conoce a Ángel Martín por la televisión, más a posteriori, por los resúmenes de las noticias, pero ¿cómo os conocisteis y cómo surgió esa colaboración como corresponsal? Eh, a ver, esto a mí me hace mucha gracia porque me lo han preguntado millones de veces y yo... No, no, pero es que estaba pensando en trolear. Yo ya, como me han preguntado tantas veces, estoy pensando en trolear, digo, nada, lo salvé de un juicio todo jodido, tal... No, no, mentira. Tío, hubiera sido un historión. Claro, claro, había pensado en trolearos vivos y demás. No, pero os comento. Esto nada, yo el año pasado, 12 de noviembre, pero porque hice el aniversario hace poco, del año que estuvimos, que ya llevo un año resumiendo el BOE, 12 de noviembre del año pasado, a mí se me ocurrió hacer el resumen del BOE en vídeo. En dos minutos. Vi lo de Ángel, que ya llevas un par de meses haciéndolo... ¿Pero por Twitch también o solo Twitter? No, no, yo lo vi nada más que en Twitter. De hecho, yo era un... Hasta noviembre del año pasado, yo... Para mí las redes sociales eran algo que analizaba por temas de trabajo. Yo no me metía en redes sociales, era un observador. Yo no interactuaba con redes sociales. Es decir, mi cambio ha sido radical de un año para otro. O sea, hace... Ya te digo, el año pasado, cinco días antes, al 9 de noviembre, yo no utilizaba para nada. Para nada. Vi el resumen de este, dije, venga, voy a hacer un resumen del BOE. Se lo puse, le se lo puse en redes, le di RT, y empezó ya ahí, pues, el rollo. El rollo corresponsal, el rollo no sé qué. A ver, es una relación, digamos, de... Yo, Ángel, estoy tremendamente agradecido por mil cosas. Uno, porque me ha enseñado que las redes sociales pueden tener una cosa o un uso distinto. Pero esto no es una cosa que yo diga que Ángel me haya mandado un Discord privado o un WhatsApp y me haya dicho... No, esto tienes que interpretarlo así. No, 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 no. Es de lo que él ha ido diciendo en sus directos, en su tal, en su no sé qué. Ha dado una, para mi gusto muchas veces digo, una lección madura de cómo utilizar las redes sociales o de otra forma de utilizarla, que esa me vino, me vino de la hostia. Me vino de la hostia porque lo vi de otra forma. Vi que no era algo para generar marca, para generar alta, sino que podían ser una herramienta para ayudar a la gente. Claro. Claro. Y a partir de ahí me puse a hacer el BOE. Y luego ya pues Ángel, hemos hablado alguna vez por Discord, hemos hecho ahí relación, tal, es muy buen rollo. Pero que lo que te quiero decir, cuando vaya para Madrid, si me deja el trabajo, que le hemos echado una caña, si podemos, ya él le deja también, ¿sabes? Pero que son esas cosas. Porque ¿tú dónde estás? ¿Tú dónde estás trabajando? ¿Dónde vives? Yo estoy a caballo en toda España. Yo normalmente vivo en Murcia. Mi casa la tengo en Murcia. Antes de pandemia no íbamos a ir para Madrid. De momento es algo que todavía se está posponiendo. ¿Vale? Porque aunque el trabajo y tal no haya ido mal, sí es verdad que hay que redactar muchas cosas para poder irnos. Ya no es tan fácil como podemos decir hace dos años, por decirlo de alguna manera. O no, no es tan fácil como hace dos años, por decirlo así. Pero por temas de trabajo, pero sobre todo por temas de mi pareja de trabajo y tal, que son ni mi edades, pero que no somos tan libres, en plan a la hora de decir, mira, pues ahora estamos en Murcia, nos vamos el mes que viene a Madrid, o el mes que viene a Amsterdam, nos atogamos por culo, ¿sabes? Pero tenemos que ir con un poquito más de previsión. Entonces estamos así. Ahora mismo yo normalmente en Murcia, pero como Willy Fox, tío, yo cogiendo los aves de Orihuela para Madrid, o el coche para irme a Barcelona, o para lo que me toque, ¿sabes? Para lo que me toque. Y bueno, has comentado antes que estás trabajando el tema de las entrevistas en tu canal. Sí. ¿Quiénes son tus víctimas hasta ahora? ¿Qué tipo de persona es tu víctima? ¿O cuál quieres que sea? Mira, yo te cuento. Yo cambié el... Porque, a ver, yo cuando hago entrevistas a mí me ha gustado mucho la forma de entrevistar clásica de los grandes comunicadores de toda la vida, el rollo Quintero, el rollo de estas cosas. Sí. Me ha gustado mucho ese ritmo siempre, esa forma de hacer las cosas. Siempre me ha molado. Total, quise hacer algo así. El problema, que yo lo que estuve pensando, es porque yo empecé a hacer... Yo el año pasado, por ejemplo... Es que a ver, te cuento otra cosa. Yo también el año pasado estaba de colaborador en algún que otro programa en Twitch. Entonces, pues, de ahí, también hice yo mis pinitos haciendo entrevistas, ¿no? Hice yo mis pequeñas prácticas. Y luego lo intenté llevar yo al mío. El problema es que yo ahí, mi víctima, mi víctima Edonia, por ejemplo, ha sido Norky. De las tres o cuatro entrevistas que hice, mi... Si os pusiste ahí mano a mano con la cerveza, es muy serio. Sí, no, pero porque es un colega. Sí. Es un colega. Es la sensación de... Es un tío, es un colegueo, tal, no sé qué. Y estoy deseando que podamos hacer otra noche eso en tu yerto, porque fue la hostia. Yo me rajé. Yo acabé rublando y borracho esa noche. ¿Sabes lo que quiero decir? Y si Twitch me da eso, es como, por favor, dámelo. Claro, claro. Un tío de puta madre. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que vi que, por ejemplo, que mucho rollo de entrevistas que se hacían por Twitch era de... Vosotros, por ejemplo, no lo hacéis así. Vosotros, por ejemplo, me encanta el rollo que tenéis porque traéis a gente fuera de Twitch, ¿vale? Claro. Pero si haces entrevistas en Twitch, suele haber un germen, un vicio de invitar a streamers. Y siempre... Claro, nosotros intentamos cambiar el rollo. O sea, gente de Twitch y gente de fuera, un poco de cada... Exactamente, exactamente. Pero eso lo hacéis, para mí lo hacéis cojonudo. Lo hacéis de puta madre. Pero claro, yo ya me paré y dije, yo quiero invitar a gente que esté fuera de Twitch. O quiero invitar a gente que si está en Twitch, esté en Twitch de casualidad. Lo voy a invitar por otra cosa. Lo voy a invitar por su carrera, o lo voy a invitar por tal, ¿vale? Entonces, futuribles víctimas o futuras víctimas, tenemos a gente... Ya tengo a dos personas que... Que serían rollos locos de la colina, ¿no? Porque son gente que mola mucho conocer, pero son gente muy extraña. Son, por ejemplo, un doctor de Derecho que está perdido en el monte, fumando porros y haciéndole esfuerzo toda la vida a la tía, que ese es un maestro mío, que ese tío es un puto sabio que te cagas, y ese tío... Quiero yo hacer una entrevista tranquilamente, a que me hable de la vida fumando uno con él. Pero es que yo lo haría personalmente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Yo lo haría ya solamente por... ¿Por qué puedo aprender de ese tío esa noche? Pero luego hay más gente, luego hay, por ejemplo, el antiguo es Legión de Extranjera Francesa, que ese es un tío que sabe también un montón de la vida, y ese también quiero traerlo de una noche. Y luego, aparte, David Suárez, ¿vale? Es decir, luego está David Suárez. Hay luz. Aparte David Suárez. Claro. Ahí está la gente de fuera de Twitch, la de dentro y David Suárez. Bueno, sí, David Suárez da igual. David Suárez es un ser de luz. Es un ser de luz. Lo que pasa es que en la audiencia nacional se te queda cuenta, pero es un ser de luz. Bueno, y Cristóbal, si te parece, vamos a hacer un primer jueguecito. Y aquí tú vas a estar metido en el mundillo este jurídico y tal. Hay un juego que se llama Crónica o Música. ¿Qué quiere decir esto? Yo te voy a decir una frase, obviamente la original está en inglés, pero yo te la voy a decir en español, ¿vale? Y tú tienes que decir si pertenece a una frase de una película o a una canción. Vale. Vale. Venga, va. Venga, la primera. Me ha gustado el rollo, me ha gustado el rollo. Voy a palmar como un cabrón. Pues venga, dale. Venga. Frase de película o canción. Correcto. Las manos fuera del teclado, porque no estoy buscando en Google. Venga, va. Tardarías mucho, también te lo doy. No, te escucharía el teclado. La primera. Que se haga justicia, aunque se abra el cielo. A ver, la canción me la estás diciendo... Pregunta. Pregunta. Las canciones me las das traducidas. O sea, pues... Claro, claro, claro. Obviamente, claro. Película no, creo yo. Correcto. Bien. Es de... Pertenece a una frase de JFK, de Jim Garrison, que interpretaba Kevin Costner. Correcto, correcto. Muy bien. Bien, 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 bien. La primera. Segunda. Esto a la cámara no os preocupéis, no pasa nada. Esto es cosa vía. Segunda. La justicia se pierde. La justicia se viola. La justicia se ha ido. Eso es de una canción. Correcto. Vale, esa no es, Edu, pero tú a tu rollo. Esa sí. Metallica. Unjustice for all. Correcto, correcto, correcto. Efectivamente, efectivamente. A ver, siguiente. A ver, a ver, a ver. El sheriff John Brown siempre me odió. ¿Por qué? No lo sé. Pero cada vez que planto una semilla, él dice... Mátalo antes de que crezca. Espera más a ver, Edu. Tendrá que responder primero, tío. La madre que lo perió. Sé que te iba a decir. Te iba a decir. Te iba a decir justo esa. Es que... Edu, yo puedo entender los fallos mecánicos. Es que está frito por terminar, ¿no? Eso. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues nada, Bombaldi. Muy bien. Bien, bien, bien. Y punto. Bien, 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 bien. Venga, siguiente. No le dé a los botones, Edu. ¿Sabes cómo se les llama a un millar de abogados encadenados en el fondo del océano? Un buen comienzo. Película, película. Correcto. No me acuerdo de cuál. Fragmento de la película Filadelfia. Correcto. ¿Pero qué haces? Madre del amor hermoso. Edu, ¿tú escuchas cuando yo estoy hablando? ¿O directamente tú le das al botón? Madre mía, madre mía. El Dios me lo has puesto mal. ¿Qué te lo he puesto mal? ¿Qué te he puesto mal? Me encanta que tu realización te troleé como a mí mis moderadores. Sí, sí, sí. Es increíble. Es increíble. Bueno, pues ahora voy a cambiar, hombre. Para que no se tal. ¿A los abogados les enseñan a disculparse? Porque usted lo hace de pena. La película también. La película también. Correcto. Película Erin Brokovich. Efectivamente. Siente. Número 47 dijo al número 3. Eres el carcelero más lindo que he visto. ¿Canción? Correcto. La de Elvis Presley, Jailhouse Rock. Ahora sí, Edu. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Escúchame. La próxima vez me das una bola de billar y te la lanzo cuando hay. Siguiente. El honor no es sólo una pegatina en el hombro. Película. Correcto. Algunos hombres buenos. Muy bien, muy bien. Correcto. Correcto. Siguiente. El hombre al que culparon las autoridades por algo que nunca hizo. Poner en una celda de prisión, pero una vez pudo ser el campeón del mundo. Eh... Te lo digo. Esta es la de Bob Dylan, la de Huracán Carter. ¿Qué clase tienes? Hurrican. Correcto. Claro, claro. Claro, claro. Correcto. Muy bien. Esta sí, hostia. Aparte película favorita mía. La última. Si has visto la película esta vez, la tiene una película flipante. Pues me la apunto, me la apunto. Y la última. Yo no hago que las cosas pasen, ni obligo a nadie a actuar. Yo solo pongo el escenario. Película. Correcto. De la película Pactar con el Diablo. Mira. Ole, 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 ole. Tío, ha hecho un pleno. ¿Hecho pleno? ¿Hecho pleno? Madre mía. Te reventa la cabeza. A domingo por la noche y hace un pleno. Domingo por la noche y hace un pleno. Norki, ¿qué dices, bonito? Mira que ha entrado el Norki por el... ¡Hombre, ha entrado Norki! ¡Un abrazaco! Norki, ya me contarás qué te ha parecido el cambio de webcam a esto que nos ha montado aquí mi querido Edugracia. Un besito Norki que ha pañado en el leche. Bueno, yo creo que esta pregunta también se la hice a Norki. Y te la voy a hacer a ti. ¿Qué porcentaje económico te aporta Twitch mensualmente? A mi vida diaria, en plan de lo que... De todo lo que ganas en un mes, ¿cuánto pertenece a Twitch? De todo lo que gano en un mes, ¿cuánto pertenece a Twitch? Más menos. Más menos. Más menos. Si tuviera que vivir de Twitch te lo digo yo que estoy jodido, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Te lo digo como es. Eh... A ver, pero te... Yo creo que te diría que un 10%, un 10-15% es lo que ganas en un mes. ¿10-15%? 10-15%, sí. Bueno, vale, vale, vale. Lo que pasa es que no es un ganas real, porque es, al fin, todo se ha ido. Es decir, todo se ha reinvertido en Twitch. Es decir, cada... Es que al final, al final, es lo que te quiero decir. Por ejemplo, pido 100 pavos tal no sé qué, micro, no sé, esto, mejorar el ordenador, ponerme un disco nuevo, compiar una capturadora, tal. Siempre, siempre. Todavía no he pasado la etapa de dejar de comprar para Twitch, ¿sabes? Yo digo que Twitch es como un niño chico. Correcto. Le... Te aporta, pero le tienes que ir dando de comer para que vaya creciendo, si no... Eh... Exactamente. No, y que luego, aparte, que si lo miras en... A ver, que si lo miras lo que es el número de horas, por ejemplo, de lo que te puede dar o no sé qué, el número de horas es una burrada. Es decir, yo digo, Twitch, si tú lo miras en hora cuánto le sacas o cuánto sacas a Twitch, todo eso te pega un tiro en la rodilla. Tú no eso puedes mirarlo. Porque eso le va a salir rentable a una persona que esté con sus mil subs, con sus dos mil subs, con su tal... Esa persona sí tiene sentido que se mire cuánto le renta la hora. Pero tú... Yo no. Yo la escala... Bueno, perdón. Yo digo tú, pero yo refiriéndome a mí, ¿sabes? Sí, 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 entiendo. Pero yo de... ¿Para qué? Y anda que no queda. Y también te digo una cosa. Que quede. Porque, mira, hay una cosa que a mí me gustaba mucho de... de AuronPlay cuando eran los inicios de AuronPlay. Porque esto yo es de... Es decir, una cosa que haya vivido, que no haya utilizado las redes sociales, pero otra cosa es que haya sido ajeno a las redes sociales... No, claro, claro. No, no. De hecho, AuronPlay llevará... Claro. Que lleva desde el 2015, a lo mejor. Sí, AuronPlay. No, AuronPlay no sé. Creo que en Twitch llevará como mucho. Dos, tres años, me quiere sonar. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que tiene un modelo, lo que es como Twitch, para interactuar, para tal... Que también se lo permite el que tiene una gran comunidad de tres. Efectivamente. Vale, que ya le venía a YouTube. Efectivamente. Pero mira, hay una cosa que él decía que a mí me encantaba, sobre todo al principio. Que era, yo trabajo. Yo no vivo de esto. Yo puedo crecer, puedo tal, puedo tener más gente que me siga, puedo tener no sé qué. Pero yo no vivo de esto. Y es algo que él quiso mantener también cuando ya podía vivir incluso YouTube. Cuando se podía vivir de YouTube solo. Claro. Y él siguió currando. Pues a mí eso me parece un ejemplo de puta madre. Es decir, hasta que tú ya no llegas a la cota, te decís, no, no, es que mira, es que ya me ocupa 24-7. Ya tengo que estar todo el puto día. Totalmente, totalmente. Ahí está. Ahí sí. Pero si no, es como... Sí, si gano 100 pavos, por ejemplo, este mes ha sido, creo que han ingresado... Twitch, no me banees por esto, que te jodan. Pero este mes parece que ha ingresado 200 dólares, una cosa así. Y esos 200 dólares se van a ir todos a una tarjeta de sonido, prácticamente. Claro. ¿Sabes? Oye, mira, ya que te tengo aquí, no lo tenía en guión, pero yo digo, mejor que este hombre, nadie va a solventar esta duda que tengo. Nos resultó una vez curioso, la temporada pasada, entrevistamos, no sé si conoces a un antiguo cantante de Operación... Bueno, sigue cantando, pero que salió en Operación Triunfo, Hugo Salazar, sevillano... Ni puta idea. Ni puta idea, de cierto. No, no, no tienes que ocuparte, de nuevo. Y... Y nos cantó un poco. Ajá. Pues, joder, nos capó Twitch diciendo que estábamos... O capó, o capó. Sí, y yo, pero si es el propio cantante el que me está cantando. Es que lo de... Es que lo del copy son muchas risas, lo del copy son muchas risas. Eso lo hemos hablado varias veces en el canal, hemos hablado varias veces en el canal. Y al final, eso ya os diría, si no sabéis cómo hacerlo, ya os diría de una forma para que podáis poner música en el directo y que luego en los resubidos no se quede, ¿vale? Que eso, por ejemplo, tú si te pones mis directos, si los ves en diferidos, es muy esquizofrénico. Porque claro, es muy loco, porque son 10-15 minutos de pausa y en esos 10-15 minutos de pausa de repente hay un loco que empieza a gritar sin que se escuche nada más de fondo. Claro, claro. Eso va sin... Eso en el directo, va con su música, con todo el copyright del mundo, esa música. Obviamente, con todo, con todo. Sí, sí, sí. Voy a pecho descubierto, que te pongo Gemini, que te pongo no sé qué, que me da igual. ¿Sabes eso? No sé si... Sí, se está riendo Norki porque precisamente yo le dije, Norki, ¿pero cómo haces, tío? O sea, mira, yo es que directamente ni lo dejo grabado. No, Norki directamente ni lo deja subido. Pero es que a mí me parece de puta madre. No, totalmente. Es que, claro, los DJ, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Claro, sí, sí, sí. No dejarlo subido. Exactamente. A mí me da puta... A mí me jode porque a mí me gusta Norki. A mí me gusta verlo. Cuando estoy probando cosas, me lo pongo de fondo. Y el cabrón... Yo quiero verlo en diferido, pero no puedo. No puedo ponérmelo de fondo, pero no puedo. Totalmente. Es peor que Netflix. Es muy cabrón. Es muy cabrón. Es muy cabrón. Twitch, aparte, tienes que tener en cuenta una cosa. Tú puedes hacer un directo con música, con copy. Sí. Pues tú puedes hacerlo. Pero el problema es que lo dejes subido. Twitch tiene un bot. Un bot. El que mira las cosas de copy es un bot que va mirando los diferidos. ¿Vale? Te mira los diferidos. Tú dejas los diferidos, es decir, los que dejas subidos. Dejas los vídeos subidos y si tienes algo con copy, normalmente a la semana o dos semanas te va a venir la sanción de audio. Ya te va a venir como que te lo ha capado. Y después de capártelo, si no borras el vídeo, es cuando ya te viene la gorda por copy. ¿Vale? El strike este por copy. Sí, sí, sí. El de te reviento. Eso se puede recurrir. Qué bueno. Pero claro. Tienes que saber cómo se recurre. Hay que tener de amigo a Cristóbal. Hay que seguir el canal y ahí ya. Efectivamente. Efectivamente. No, pero eso, yo lo digo, a ver, cualquier streamer que viene y muchas veces, por ejemplo, cuando se hagan cambios de la legislación o se hagan cambios de normativa o lo que sea, o de algo de Twitch o de algo de legislación nacional que toca Twitch, o por ejemplo, lo de la ley Z esta que decían que el gobierno iba a censurar los streaming. No, no es eso. Es... Fue una cosa que dijo Europa, de que para proteger el derecho de todos y demás se podían cortar las transmisiones en directo, que fue lo que ya nos comimos de Twitch el año pasado. ¡Abogados! O sea, ya fue por ahí. ¿Sabes? Y bueno, Cristóbal, tú también haces directo de juegos, ¿no? Sí, pero... ¿De qué? ¿De qué? Dime. No, no, es que te iba a decir. Te da la vida, por lo menos, para echar un ratico de juego, porque yo, desde que tengo hijo, no he encendido la PS3. Tú lo has dicho, probablemente la gran diferencia sean los chiquillos. Totalmente, totalmente. Claro. Te he contado una cosa. Dime. A mí, ahora mismo, me está pasando esto típico de que toda la gente a mi alrededor o se está casando, o está teniendo hijos, o está adoptando un niño, o está haciendo no sé qué. Eh... Joder. Vamos a ver a gente que hasta hace dos, tres años me estaba yendo de rabé y que se caía. Escúchame. Que estaban delante de un altavoz y que los veía caerse al suelo. Madre mía. ¿Vale? Madre mía. Claro. Y ahora está, no, no, no. Ahora no. Ojo, yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. O sea, yo he sido DJ aquí y claro, yo me acostaba a las ocho y pico de la mañana. Ahí está. Ahí está. ¿Qué ocurre? Ahí está. ¿Quién? ¿Quién? Mi hijo me ha servido de entrenamiento, las cosas como son. Jajajaja. Jajajaja. El estar despierto, ahora es que no debo. O sea... A ver, eso es verdad. Eso es verdad. A ver, a mí hay una cosa, hay un superpoder que me dio el estar de rabé, que es el poder trabajar de noche de forma ininterrumpida. Jajajaja. Eso es verdad, que pocos aprecian el... No, no, no. El que tú hayas pasado noches de fiesta despierto, luego... A ver, esto por trabajo... Eso debería de convalidarlo en ciertos trabajos de currículum. A ver, ¿pero tú has trabajado alguna vez de noche? No, pero es que está en festivales de rabé. Me he estado tres días con medio litro de agua en el cuerpo y botando 36 horas de los tres días. Tomás tiene una seriedad. O sea, eres otro tipo de persona, por decirlo de alguna manera. Tienes una resistencia que otro no tiene. Efectivamente. Eso es así. Eso es así. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, haces directo jugando. ¿Cuál es tu juego fetiche, que da igual los años que hayan pasado, que puedes seguir echándole horas? Uno que diga yo que no me cambia, digamos que son los de estrategia, los de los Total War y todo esto, los de llevar tu ejército con quita sitio y demás. Los Command & Conker o cosas así, ¿no? Conker, el Age of Empires, todo esto, ¿vale? Esos son los que me los voy a jugar toda la vida. Pero me da igual el que me juegue. Sí, sí, sí. Tanto el nuevo, como el viejo, como el tal. Eso es algo que nunca me va a cansar. ¿Y coincide con el juego al que más horas le has echado? Sí. 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 Sí, sí. Vamos a ver, el problema de los modos de historia es que son un libro. Es un libro, es una serie. Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Correcto. Ya está, ya está. El modo de historia es un libro. Y tú te lees el libro, te ves la serie y tal. Pero ahora, por ejemplo, la saga Souls, los Dark Souls, cualquiera. Es igual, todos, todos. El 1, 2, 3, Bloodborne, el Sekiro, todos. Esos juegos, por ejemplo, no te cuentan una historia, pero solo tienen modo de historia, se supone, pero lo que me mola es que la historia te la haces tú. La historia tienes que descubrirla tú. La historia es cómo tú te pasas el juego. Y aparte, esos juegos, si no os conocéis, los recomiendo porque tienen una movida. Y es que son juegos que están muy relacionados con la depresión. Es decir, son juegos que te obligan a morir tantas veces dentro del juego y a superar un reto tras otro. Un reto tras otro que se te hacen duro, pero que son muy posibles. Es decir, que te los puedes pasar. Pues ese juego ha ayudado a mucha gente a salir de la depresión, tío. De acojonante. Totalmente, totalmente. La puta ha sacado Souls. O sea, no se conocéis la historia de eso, pero eso es de admirar, eh. Y yo lo he jugado, y es verdad. Y es verdad que te... O sea, yo lo he jugado cuando he estado... Yo los Souls lo llevo... Fíjate tú. Cuando tengo un caso muy complicado en el despacho, suelo jugarme un Souls. En paralelo. Suelo echarle... O sea, las horas que hago por la noche, me echo un ratito de la playa a jugar alguno. O sea... Ahora, al Sekiro, por ejemplo. Y matarme a un par de jefes del Sekiro. Claro. Oye... Me da... Muy ilícito. Hay gente que se masturba y otros que juegan al Souls. Sí, bueno, a ver. Las pajas también ayudan. A ver, no te voy a negar. Tampoco te voy a decir ahora, ¿sabes? No. Las pajas también ayudan. Cosas como son. Evidentemente. ¿Sabes? Bueno, antes de continuar, queremos recordarle a la gente que nos sigue por Twitch que sorteamos una camiseta de Rook and Roll. Solo tienes que poner en el chat. Admiración hacia abajo. Sorteo Rook. Y podrás elegir tu favorita si eres el ganador. Claro. Cristobal... Dime. ¿Eres de los que les gustan las películas o series del gremio en el que trabajas o pasas tres pueblos? Eh, espérate. Es que estoy aquí. Si te flipas en el directo, la cámara se está volviendo loca. A ver, aquí. Aquí. Aquí me quedo. Aquí. Ahora. A ver, repite, porfa. ¿Perdona? Si eres de los que te gustan las películas o series de tu gremio o pasas tres pueblos, dices, a la mierda, yo paso de... Eh... Depende de la serie, eh. Depende de la serie. Por ejemplo... Ahí se les quemando la mierda. Ahí se les que veo. Eh... Toda serie donde... Por ejemplo. Toda serie típica de despacho grande norteamericano, donde salen todos con los trajes muy guapos, no sé qué. Tipo Sweet, por ejemplo. No. Sweet me mola porque el chaval fuma y se puso a trabajar antes de tener la carrera. Entonces no puedo... No, no puedo dejar de sentirme un poquito identificado con el chaval. Entonces, claro. Entonces como... Bueno, bueno. Se lo puedo decir bien. Se lo puedo decir vale. Vale, vale. Vale. Pero, por ejemplo, las típicas, ¿no? Una Lima Bill, como están diciendo en el chat, que yo le he pegado miles de hostias en el directo, ¿vale? Por ejemplo, una Lima Bill, un Boston Legal, que por ejemplo esa serie me gustaba mucho de pequeño, pero a fecha de hoy no puedo verla, ¿vale? Claro, son series que... Mmm... Es que no va de eso. Es que es una cosa totalmente distinta. La única serie que te acepto en ese sentido sería The Good Fight. Ajá. La de Good Fight, pero The Good Fight es la polla. The Good Fight es la polla. Pero por cada otra cosa, te habla de ese típico despacho grande y demás, pero tiene sentido porque son cosas de libertad de expresión, cositas así, que también, pues evidentemente, pues me gusta, pero porque tiene que ver con lo que más estoy llevando yo. Que son los típicos por los temas de las redes sociales, la típica cosa que se pone en Twitter y acaba en la Audiencia Nacional. Sí. Esas cositas. Claro, pues eso, pues eso es lo que es. Por eso digo que es la que más me gusta, pero normalmente me veo alguna, pero digamos, las dos que me estoy viendo, The Good Fight y la de Better Call Saul. Mira, Norki nos dice desde el chat que Fontanero arreglame la tubería, que es muy buena sobre abogacía, esa la ve a él. Sí, 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 sí. La de Butanero también. La de Butanero también. Yo también. Le hace una buena lectura de derechos, ¿sabes? También. Bueno, Cristóbal, ya que eres director de operaciones, supongo que estarás familiarizado con herramientas o tecnológicas o términos como Big Data, Blockchain, S, I o P. Y mi pregunta es la siguiente. Vaya dos años de Big Data, Blockchain. Bueno, Big Data de antes. Pero Blockchain y demás, vaya dos años de cansera con el Blockchain. Bueno, mi pregunta es, Cristóbal, ¿por qué mierda, después de usar tecnicismos casi imposibles de pronunciar, hay una herramienta llamada Internet de las Cosas? Sí. Es decir, a ver, es como si tengo cuatro hijos y a uno lo llamo Kevin, a otro Tom, a otro William y al último lo llamo Torcuato. A ver, yo te cuento un poco, vamos a ver. A ver. Tema de... ¿Pero por qué se utiliza una terminología tan rara, dices a la hora de cosas que son Sí, porque hay mucho anglicismo y de pronto el Internet de las Cosas. No, es que a ver, es que el Internet de las Cosas es también, es la vulgarización llevar al extremo. Vamos a ver. Internet, como tal, tiene fases de evolución, ¿vale? Sí. Primera fase de evolución de Internet, llega Internet, ¿qué es? Es un medio de comunicación global, todos estamos conectados. Sí. Primera fase de Internet. Sí. Segunda fase de Internet. Hostia, pero es que en este medio, que estamos todos interconectados, podemos meter toda la información del mundo y todos podemos tener acceso a toda la información, más o menos pública, de todo el mundo. Entonces, vale, de puta madre. Y ya estamos en la tercera era, que es cosas que se montan en Internet. Empresas que se montan en Internet. Internet de las Cosas, ¿no? Cositas así. Es decir, la empresa que se monta y ya, que es el sumum de esta empresa que se monta en Internet, más allá de montarte tu página web o tal, o montarte tu página con comercio electrónico o vendes camisetas o lo que sea, llega la última parte, que es bancos que se crean en Internet. ¿Vale? Sí, sí, sí. Bancos, que son totalmente digitales, que sabes tú que no tienen sede física, que se van anunciando años en España. Evo, por ejemplo. Evo, por ejemplo. Evo, el Santander con el Open Bank. Por ejemplo, también otro. ¿Vale? Y son modelos que ya van estando. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dinero ya no está en sitios, que digamos, ya no está en una arca del Estado, ya no está en un baúl del Estado. Está en otra cosa. Está en Internet. Es un numerito en una tabla en Internet. Sí. No es otra cosa. Claro. Si esto lo juntas con el tema de blockchain, criptomonedas, etc, 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 hablamos de que al final, mira, la blockchain simplemente es como una serie de acuerdos que son privados entre las partes, ¿vale? Es decir, es un acuerdo que yo hago contigo tranquilamente y eso se queda ahí archivado. Ese acuerdo es totalmente privativo y es totalmente automático, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú haces una serie de cosas, ese acuerdo sigue, pero si haces una serie de otras cosas, ese acuerdo se va a la mierda, ¿vale? Vale. Esto he explicado muy mal y muy pronto y sin entrar en detalle y sin entrar en tal, porque esto es muy largo. Luego hay que explicar otra cosa que son los smart contracts. ¿Qué es un smart contract? O sea, es un coche, ¿no? Un contrato inteligente. Es un coche. No, eso no, claro, parece un coche, pero es llevarlo a lo suyo y llevarlo a lo fácil. Es simplemente un contrato inteligente. ¿Por qué se llama contrato inteligente? Se llama contrato inteligente porque es un contrato donde tú, si cumples una serie de condiciones, pasa una cosa y es automático y ya está. Punto. No te hace falta notario, no te hace falta nada. Y esa es la, digamos, la tercera fase que estamos viendo. ¿Qué pasa? Que como en toda época o ciencia, cuando se está descubriendo, la gente está loca por ponerle nombre a las cosas. Igual que con las expediciones uno está loco por poner la bandera. Sí, sí. Gusta mucho la etiqueta. Claro, claro. Yo voy explorando una isla. Colón, voy explorando. Pum, ¿qué hago? Primero, la puta bandera. Los americanos en la luna. Pum, la puta bandera. ¿Vale? Eso. Escribe un libro. Lo primero, el título. El título. Mi puto nombre, que se vea gordo. ¿Vale? Claro. Eso nos pasa con todo. Pero a la hora de la investigación científica o estas cosas que también son investigación y demás, lo mismo. He descubierto esto. Mi puto nombre, lo primero. Oye, que escúchame, que le pones tu nombre a la gonorrea, pues se lo has puesto. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ya está. ¿Entonces la puso un vasco? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Gonorrea puede ser que sea un vasco de San Sebastián. Puede ser que fuera Goicodito Echea, llamar a registrarlo, a que ellos entendieran Gonorrea y a todos por culo, ¿sabes? Bueno, si te parece Cristóbal, vamos a pasar al último jueguecito. Por favor. Este es de respuesta rápida. Te voy a dar 16 preguntas, que es del 50%, es decir, o una cosa u otra. Y tú la tienes que decir, ¿vale? Y así hacemos un global y te conocemos un poquito mejor. Vale. Venga. ¿Playa o montaña? Depende del año. A ver, Cristóbal, vamos a quedarnos con la copla. Rápidas. Playa, playa, playa. Venga, picadito. Picadito, como eres ilustre. Venga, picadito. Venga, vamos. ¿Hamburguesa o pizza? Pizza. ¿Coche o moto? Coche. ¿Rock o funky? Rock. ¿Carne o pescado? A ver, comida de comer para nutrirse. Ya, ya, ya. Carne. Está entendiendo. ¿Perros o gatos? Perro. ¿Twitch o YouTube? Twitch. ¿Caña o vino? Vino. ¿Vacaciones ociosas o culturales? Brrr. Vacaciones junkies. Pero bueno. Sí. Culturales. Vamos a ver. ¿Pizza con piña o sin piña? Sin piña. Sin piña. No, no, no. ¿Squick o Colacao? Colacao. ¿Alpachino o Robert De Niro? Eh, uff. Está jodida, eh. Está jodida, eh. Está jodida. Está jodida. Está jodida. Está jodida. Robert De Niro. ¿Iphone o Android? Iphone. ¿Cerveza o copa? Cerveza. ¿Belén Esteban o Jorge Javier? Muerte. Muerte y destrucción. Muerte. Morirme. Tirar la rodilla. O sea, básicamente. Y última. ¿Ángel Martín o Patricia Conde? Ángel, 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 Ángel. Obviamente, obviamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar paso a Javi, nuestro querido colaborador de Rook and Roll. Hola, Javi. ¿Tienes alguna preguntita para nuestro invitado, Javi? Hoy no se te escucha, Javi. Espérate, espérate. No se te escucha, Javi. Ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Vale, vale. Que... Ya me oí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Pues... Mira, me ha molado lo de las series, cuando habéis estado hablando de películas y demás. Yo me acuerdo que... Yo tampoco soy muy de serie de abogados, pero me acuerdo de una que se llamaba Marder One. No sé si te acordarás. Marder One. Me suena a mí. Me suena a mí también. Me suena a mí también. Que era de un abogado... Era un abogado calvo, que investigaban un asesinato. O sea, que venía todo el juicio del asesinato, pero me estaban mucho con investigación. Correcto. Yo creo que la serie estuvo muy chula. Yo creo que para ser de abogados, a mí es de la que más me ha gustado. Sí, la investigación está muy guapa en los casos. Sobre todo en temas penales y demás, que si tienes que meterte a investigar, como si tú formas la parte de la policía y el juzgado, o sea, no formas parte de ellos, pero tienes que hacer la misma investigación tú privada en tu casa y con los datos que tienes del juzgado y demás. Y eso es... Yo, por ejemplo, llevo mucho penal y a mí me encanta. A mí eso me encanta. Esa parte de investigación me encanta. Pero, por favor, sigue, sigue. Perdona, que te interrumpí. No, 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 sí. O sea, la pregunta iba por ahí. Si es verdad que tanto en los juicios tenéis que hacer tantísima investigación como parecen en todas las películas y demás. Os cuento, mirad. A ver, porque eso también es parte de mi curro. ¿Vale? Parte de mi curro muchas veces es investigar... A ver, porque yo os comento. Es decir, en Dirección de Operaciones yo lo que hago, básicamente son casos. Que son casos jodidos o casos que no está claro que se va a decidir sobre ellos. ¿Vale? Es decir, pero porque no hay... No hay un criterio jurídico, no hay una sentencia, no hay nada puesto en la ley. Y entonces hay que derivar, derivar... Es decir, hay que ir razonando y ir declarando cada cosita para que al final te dé la razón, ¿no? Entonces, por ejemplo, he trabajado mucho con Pizarra. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esto se hace una investigación previa entera y tú te haces un esquema entero. ¿Por qué? Porque todo el mundo, cuando viene a contarte la moto al despacho, viene a quedar como un santo. Y tu trabajo es ver si realmente han sido unos santos o no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso normalmente va de que tengan razón en el juicio y no tengan razón. Entonces, primero, yo tengo aquí pizarras de locos. Pero os la voy a enseñar a ver si se ve. Mientras enseñas la pizarra, Cristóbal, ¿alguna vez te has sentido abogado del diablo? Mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Madre de la... Pero escúchame... Pero que con esa letra a ti te convalidan parte de medicina, ¿eh? No, 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 no. Por supuesto. Yo escribo... Escúchame. Hace cosa de tres semanas, yo tuve que mandarle una felicitación a un amigo mío de toda la vida. ¿Vale? Y la... Porque era su 30 cumpleaños y demás. Y... Y escucha que se me había olvidado escribir. Que se lo escribí al ordenador y le eché una foto a la pantalla del ordenador y se lo mandé. Que eso fue así. Eso fue así. Literal, ¿eh? Literal. Eh... Claro, claro. Yo tengo una letra de mierda. Pero bueno, ¿qué decir? Investigación. Sí. Toda la del mundo. Toda la del mundo. Para hacer bien tu trabajo, tienes que tener claro. Pero esto no es... No significa que contrate 200 detectives todavía encima de una persona. No, 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 no. Primero tienes que tener claro qué se va a hacer o qué se puede dejar de hacer. Y luego a partir de ahí ya investigas qué pruebas necesitas. O si necesita una pericial. O si necesita hacer un análisis de sangre. O una búsqueda de huellas. O ya... Cosas ya más elevadas que buscar... Pues si hay una mancha de sangre en tal lado. Y esto está contaminada y resulta que está contaminada con otra sangre y demás. Esas cosas también se hacen. Pero o sea, son peritos los que lo hacen. Claro. Es decir, yo voy al perito. Yo le digo al perito, hola, ¿me pruebas esto? Y yo dirá, pues bueno, a ver si te sale o no te sale. Y yo, pues encantado. Gracias. O sea, no tiene más. Que sale, lleva razón. Que no sale, no lleva razón. Por mucha historia que te cuente, por muchos tipos que te cuente. Llevas una investigación totalmente paralela a la que puedes llevar... Por ejemplo, con lo de... El caso Casandra, este, que es de los... Sí. Que más conocido porque fue de los casos que más virales es. De los que lleva o de los que más virales han hecho. Sí. Eh... Hay un planteamiento en el cual no hay un criterio jurídico y hay que inventarte uno nuevo. ¿Vale? O dar una interpretación nueva para hacer algo que era legal que siga siendo legal. Claro. ¿Vale? Que no sea delito. Que no se tome como un delito. Pues... Ese es mi trabajo, por decirlo de alguna manera. Pues lo mismo que hay. Pero lo que pasa es que esto es como decirte, no todos los casos se hacen virales. Pero esto es mi panda de todos los días. Yo tengo aquí pizarras de locos llenas todos los putos días. Y esto de la cámara es que, disculpadme, es que la cámara va así. No te preocupes. O sea, hay que actualizar del streaming. O sea, no... No te preocupes. Pero sí, sí, sí. Me gustan las cartas de ajustes. No te preocupes. Vale, vale. Cristóbal, ¿a ti te gusta el rugby? Sí. Me gusta. Pues mira, tenemos aquí a Javi, que es experto en la materia y que nos trae saliendo una noticia sobre España, ¿no? Sí, hemos machacado a los rusos. ¿Sí o qué? Sí, jugamos hoy el campeonato de Europa, clasificatorio para el mundial. Y la verdad es que era partido de vida o muerte porque si ganábamos, avanzamos un paso muy grande. Hay que seguir peleándolo y demás porque la cosa se puso complicada. Pero si perdíamos, estamos ya prácticamente fuera. ¿Y por qué estas cosas no salen en la jodida tele, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Ha estado en... O sea, lo han echado por teledeporte. Pero bueno, la verdad es que los chavales se han salido. Es increíble el partido que se han matado. ¡Esto me corresponde al día! De lujo, de lujo. O sea, era... Hasta un vídeo de 20 segundos, 30 segundos, subiéndose lo informativo, pues una respuesta es decir, hablemos de Rubi, coño. Y yo que sé, que esta cosa tiene que salir, esta cosa tiene que decirse. No, no, escúchame que la propuesta ya está aquí, Cristóbal. Que la propuesta ya está. Ah, vale, vale. La propuesta está, la estamos manejando. Mira, se ha venido a Fernando Moraño a ver el partido y estaba flipando y dice, tío, que el ambientazo que hay aquí es alucinante. Y nada, o sea, le ha entrado una entrada para ver tu partido internacional que te cuesta 15 euros, tío. O sea, tú dime en qué deporte encuentras tú y acabas luego el ambiente que hay, que hay un buen rollo que te cagas. Y aparte, bueno, Moraño decía que le han decepcionado los rusos porque te esperaba que... Hombre, a mí cuando me ha dicho que le hemos ganado a los rusos ha sido como... ¡Huevo! 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 Me cago en Dios. Estará... Estará Putin contento hoy, ¿sabes? ¡Eh! 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 Mira, esto es una cosa que mucha gente no sabe, pero lo que es tema ruso, los rusos o los españoles... Pero esto es así. Yo, mira, el único que yo me he buscado... Yo tenía un maestro de artes marciales y eso es verdad. He respetado un montón a los rusos. No se hablan de hostias con ellos. Pero es que los rusos tampoco se hablan de hostias con ellos. ¿Vale? O sea... Hay como una especie de respeto España-Rusia-Rusia-España. Pero... No me toquen los huevos que yo también sé tocarlos. ¡Claro! ¡Claro! Hay un... No está en el frío, pero hermano, a mí me llevan dando de hostias desde hace dos mil años, ¿sabes? Y cuando no tengo nadie, me las doy entre mí, entre nosotros. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero, oye, qué guapo, tío. Sí, señor. ¡Dale caña! Mira, hay un montón de gente que me pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser corresponsal? Tío, hazte un puto vídeo, ponnos respuestas y ya está. Obviamente. Y hazlo porque te gusta. Punto. No tiene menos. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. No tiene menos. Bueno. Eso es. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar al sorteo, gracias a nuestro querido Javi, del Rook and Roll. Olé. Y mientras hacemos el último llamamiento, ya sabéis, tienes que poner admiración hacia abajo. Sorteo Rook. No Rook. Rook. Con CK. Vamos a dar paso a Edo. Te lo explico el... Ah, sí, perdona, dime, dime. Claro. Lo de Rook viene porque el Rook, que se llama, es una fase que hay en rugby, después de un placaje. Después del placaje, ese balón se disputa. Pues entran los dos equipos a cabezazos, ahí, para ver quién gana el balón. El equipo que tiene el balón lo intenta proteger y el otro equipo intenta llevar cero a esa fase, que se llama melea abierta, porque se forma una especie de melea, pero sin el control del árbitro, pues en esa fase, en inglés se llama Rook, después de eso es el juego de palabras de Rock and Roll. Mira, con lo guapo que está el rugby, pero el europeo, es decir, no es fútbol americano, no, el rugby. El rugby, el rugby. Sí, sí, el rugby, rugby. Eh, y lo poco que se conoce, eh, yo lo digo, estaría muy guapo, pero sobre todo, tío, un, explícame conceptos básicos también, explícame qué es una melea. Claro. Qué es, por ejemplo, lo más básico. Las reglas. Qué es una puta melea. Claro, por qué, por qué de repente se dan de cabezazos todo el equipo contra el otro equipo y por qué se pierde una oreja entre medias, ¿vale? Muchas veces, ¿vale? Por qué pasan esas cosas, ¿te acuerdo? Pero eso estaría muy guay, tío. Eso estaría muy guay. Ahí está Javi maquinando, ¿verdad? Sí, estamos, estamos dándole vueltas a ver cómo, cómo podemos hacer algo, por lo menos algo que guste, ¿sabes? No solamente que sea el... Pero da un poco lo que dice Cristóbal, que no sea solo para el que le guste el rugby. Que no sea, claro. Justo, que sea, la idea es que sea para todo el mundo. Correcto, correcto, correcto. Que queremos hacer algo es que si tú veas el programa, por lo menos yo decía, oye, mira, no tengo ni puñetera de rugby, pero me acabo de estar una hora a media, lo que doy el programa, partido de risa, y aparte, pues oye, me han explicado cuatro cosas que ahora cuando veo un partido, esto ya sé por qué es. Sé por qué, yo que sé, por qué se disputa una mele, o por qué levantan esos tíos de repente en un saque de banda. Claro. Es que la divulgación tiene que ir por ahí, la divulgación de cualquier cosa tiene que ir por ahí. O sea, dude, es que mira, esto por ejemplo, cuando yo daba las conferencias, yo daba las conferencias a mí me daba igual, yo ahora estoy dando, pues ya se está volviendo otra vez a hacer otra vez, y ya, pues lo que pasa es que esas conferencias, pues muchas veces ya las streamearé en Twitch, pero cuando esté dándolas en público, es decir, en vivo y en directo. Pero lo que pasaba siempre era lo mismo, tío. ¿Qué ocurre? Tenemos una forma de pensar en la divulgación, o en la divulgación de contenido, o en la divulgación de conocimiento desde el punto de vista de hace 30, 40 años. Es decir, estamos enseñando las cosas, rollo, conceptos, temas, tal, no sé qué, pam, 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 pam. Eso ya la gente se la sopla. Vivimos en la época de TikTok, vivimos en la época de Instagram, vivimos en la época de no sé qué, de pum, de inmediatez, y de dame algo que se me quede. Y es mucho más fácil explicar, por ejemplo, yo con derecho, yo llevo un año explicando cosas de derecho, pero si yo me pongo a hacerlo rollo académico, rollo técnico, no se entera ni Dios. Que lo sepas. Claro. No se entera ni Dios. Lo explica de guay y tal. Se entera todo el mundo, la gente agradecía, flipa. Pero... Totalmente. Pero yo eso sé que es algo que pasa, tanto en Twitch, tanto en la vida, tanto a los alumnos que vienen de la universidad. ¿Por qué? Porque lo agradecen, tío. Lo agradecen. Ahora, ¿qué pasa? Se viene alguno en el chat también que son de estos abogados, tal. Les digo en un minuto lo técnico. Y digo, ta, 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 ta. Y les suelto los cuatro técnicos. Y luego me tiró tres horas explicando en el directo qué mierda he dicho en un minuto. ¿Sabes? Pero es eso. No, pero claro, claro. No, está bien. Está bien. Totalmente. Bueno, pues... Edu. Sí, perdona, Javi. Sí, que te he cortado. Lo que pasa en España es que hay buenos programas de rugby, pero están muy enfocados para la gente de rugby. O sea, la gente que sabe y demás. Es el problema. Pero al final son muy noticiarios, o sea, noticiarios que dan tal que cuentan a lo mejor de hacer una entrevista, pero al final es eso. Es rugby, si sabes de rugby. Si no sabes de rugby, ves eso y dices, no me enteraba absolutamente de nada. Efectivamente. Lo dejas de. Y ahí está el problema. Entonces, es mucho mejor a lo mejor llevarte a la gente a que vea un partido, a hacer proporciones. También yo supo que la federación tendría que moverlo también de alguna manera. El tema de intentar, yo que sé, de invitar de repente a gente que te pueda mover el rugby, ¿sabes? De repente te quedaban un directo. No esperé nada de las federaciones deportivas de este país. Te lo digo ya. Tampoco te digo, o sea, yo el problema sobre todo que veo muchas veces de un árbol de rugby es que parece, o sea, los clubes, la federación, la asociación de jugadores, todos quieren llegar a algo, pero parece que va cada uno en su propia barca. Correcto. A lo mejor estaría bien juntaros, ver qué puntos tenéis en común, trabajar sobre esos puntos en común y lo que estáis en conflicto, intentar limarlo. Pero Javi, ¿te estás dando cuenta que estás describiendo la política de este país? Es que es muy jodido ser el John Nieve de cualquier cosa. Es decir, es muy jodido ir a todos salvajes bajo tu bandera. Es muy complicado hacerlo. Pero ¿por qué? Es que vamos a ver. Yo mira, cada vez que he querido conseguir algo, cada vez que he querido conseguir algo, hacer algo, cambiar algo, la única forma es porque yo he querido hacerlo. Y el motor eres tú. Y esto es así. Por ejemplo, yo cuando fui a Bruselas, a las conferencias que habéis dicho antes, todo este rollo, éramos cinco personas los que estábamos llevando, o sea, cinco despachos los que estaban llevando lo que es tema de libertad de expresión fuerte en España. ¿Vale? Y los que hubiéramos conseguido un criterio jurídico tocho que se pudiera llevar a Europa incluso sacado de España, es decir, que se pudiera hacer, que el cómo se construyó sirviera para otros países también, salió de aquí y fue el nuestro. ¿Vale? ¿Eso cómo salió? Los apoyos vinieron después. Los apoyos vinieron después. Pero eres tú el que tienes que mojarse la vida. Pero tienes que mojarse. Claro. Hay que mojarse primero para... Y escúchame, y el que echó el telefonazo al Instituto Internacional fui yo. El que echó el telefonazo al país fui yo. Es decir, que no hubo un que llamaran ellos. No, no, llamé yo. ¿Vale? Y dije, hijos de puta, mirad lo que está pasando. Vamos a tener una puta reunión o me cago en todo. Totalmente. Es que sí. Y aparte, si estuviera por aquí uno de mis jefes, que se pasa mucho por los directos, lo que pasa que el pobre ya lleva una semana que es de loco, daría fe, porque él estaba ahí conmigo. Estaba en ese momento de salir del jugador, que estaba yo en Madrid quemado, que dame el móvil. ¡Dame el móvil! ¡Me cago en todo! Pero es eso. Sí, sí, sí. Si no, no haces nada, tío. No, no. Qué va. La gente se une luego, pero no antes. Nunca. Efectivamente. Efectivamente. Como así, tío. Al principio es por curiosidad y después porque de verdad sí les interesa. Ahí está. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esto es así, tío. Bueno, Javi, ya sabes que la propuesta te la hice hace ya una semana justa. De hecho, estoy buscando, yo digo, de la manera, porque sí que es verdad que yo de... Es el primer programa con él colaboro. Y lo que quiero ver un poquito es hasta dónde puedo llegar técnicamente. Al tema de, pues eso, lo que tú hablas de poder meter un vídeo, poder meter... Pero eso, pero Javi, Javi, eso, eso, eso lo hablamos tú y yo por privado que te soluciono más de la mitad de los problemas. Correcto. Correcto. Más de la mitad de los problemas te los soluciono yo, pero me lo tienes que decir. Oye, mira, que es que no sé cómo hacer esto. Pues mira, esto vamos a hacerlo así, 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 así. Además, y lo bueno, mira, una cosa que he aprendido de Twitch, conociendo a gente como Norki o incluso con Cristóbal, es que los creadores de contenido... O sea, hay piña. Quitando los raros... Ahí está, quitando los raros... Quitando los raros... Porque hay raros, porque hay raros, hay raros. Joder, no. A verlo, a verlo, a verlo, a verlo. Todo haylo. Yo todavía tengo pendiente hacer un programa en ASMR, ¿eh? Por hacer... Hola, chicos, bienvenidos a la resaca. Yo votaría, yo votaría, ¿eh? Y... Yo me enojante por categoría ASMR, ¿eh? Uf, uf, no puedo decir otra cosa, uf. Y eso lo hablamos, Javi, tú por eso no te preocupes, hombre. Eso lo hablamos. No, ok, ok. Bueno, Edu, ahora sí, que te veo ahí... Que estás con el gatillo fácil, deseando entrar... Y estás... Que antes has corrido mucho dándole a las canciones... Y estás frito ahí por darle... Ah, no, 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 bueno, yo... Edu, ¿qué nos traes? Bueno, ¡eh! Ahora aquí, mira qué camarilla me he puesto. Ahora sí, ahora sí. Hello, hello. A ver, aquí, ¿quién sabe yo? Hola, hola, hola. Ah, no, esta no es la mía. A ver, ¿esta? Ah, no, mira... ¡Ay, uy, mira que está bonita! ¡Mira, mira! ¡Deja de tocar botones, Edu! Vale, venga, perdona. Venga, va, vamos con la primera pifia. Bueno, que sepan que yo pongo las pifias, o como serían aquí, lo más viral, más gracioso de la semana. Empezamos, nos vamos a un pueblecito de Alicante, concretamente... A ver, le puedo decirle que tengo aquí la chuleta. ¡Ja, ja, ja! A la localidad de Los Montesinos. Porque el ayuntamiento, donde había una acequia, han querido hacer una acera, una acera muy bonita, con adoquines y con de todo. ¿Y qué ha pasado? Que las primeras lluvias se ha inundado. Bueno, pues claro, con la consecuencia de que el cabreo del hombre que tiene ahí el campo, la huerta, pues tiene un cabreo de mil pares de... Saliaparda. Saliaparda, venga. Saliaparda, saliaparda. Venga, dentro vídeo. A ver, ¿dónde está el vídeo? Ah, aquí está el vídeo. Inuminación y rabia es lo que sienten los vecinos tras el episodio de precipitaciones. Eso era un reguerón y han hecho baldosa. Y me han inundado todo el bancado. ¡Se lo dije mil veces! ¡Esto es un reguerón! ¡Esto es un reguerón! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Buah! La sentada un poquillo regular, ¿no? ¡Esto es verdad! ¡Nah! ¡Nah! ¡Va fino, eh, amigo! ¡Me cago en Dios! ¡Virgen Santa! ¡Virgen Santa! ¡Pobre tío, tío! ¡Pobre tío! ¡Madre mía! Venga, bueno. Nos vamos con el número dos. El número dos del ranking, que sería... A ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno. ¿Os acordáis de la chica del... Esta. Mira, que la tengo aquí, eh. Atención, eh. Mira, 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 mira. Como... ¿Dónde estás? Aquí. Como si fuera un... 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 Un pepino. Un pepino. Un pepino. Un pepino. Bueno, esta. La chica del pepino. ¿Os acordáis de la chica del pepino? Que es la... La Beatriz. La... La de la... Hablando del coche de Cúbica. La del canal 24 horas, sí. Pues la ha vuelto a liar. La ha vuelto a liar de una manera... Anda, ya. Sí, 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 sí. Porque se despedido de una conexión que está la presentadora y ella está haciendo ahí como una crónica en el telediario y de pronto se despide y os tenéis que fijar, atención, en un monitor chiquitillo que hay a la derecha, eh. Porque sabéis que hay un montón de televisióncitas y tal, y tal, y tal, y tal, tal. Sí. Pues el monitor que hay a la derecha, eh. Arriba a la derecha. A más, que yo pongo una flecha para que lo veáis, atención, eh. Dentro vídeo, vámonos. Son, además, las únicas que consiguen un aprobado en el Ejecutivo. Gracias, Beatriz. ¡Ojo el monitor! Gracias, Beatriz. ¡No, monitor, con el zoom! La vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, se ha mostrado convencida de que las encuestas cada vez eran mejor para el PSOE y cree que la ciudadanía española entiende el momento que se está viviendo. Ahí está. A ver, ¿ha sido cosa mía o ha hecho la peineta? No, no, la peineta no, pero saludaba y hacía así, daba besitos. ¡Ah, besitos! Creía que estaba así haciendo la peineta. Y yo, hostia, qué sé. ¡Eh, eh, eh! ¡A ocuparla! ¡A babarla! Claro, claro. Bueno, y nos vamos con la última. Atención que esto ha pasado en el pleno de la Comunidad de Madrid, eh. Seguro que aquí nuestro amigo Cristóbal sabe de qué va el tema. Los jueces han prohibido una guía, una guía para los niños, que era un poco así de carácter, pues para que los niños aprendan a conocer su cuerpo. Pues claro que lo han prohibido. Sí, sí, esto ha sido sonado. Porque la diputada de Vox lo ha sacado al pleno y... Y bueno, la cosa ha ido así, eh. A ver, espérate que pinche... A, 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 a ver, a ver cómo ha llovido. Nos encontramos con unas guías distribuidas por el Ayuntamiento de Getafe. Guías retiradas por un juez. El juez cree que el contenido puede dañar a los menores. Las guías dicen, apaga la tele, enciende tu clítoris. Chirla, conejo, parrus, potorro, coño, rajita, tetepeseta, chocho, chochete, chichi... Tócame, conóceme, aprende... Esto lo dice el clítoris, eh. Pero vamos, esto salía ya en los pitufos. Claro, 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 claro. A ver, en dónde... Esa es la versión de la canción del nombre Viril, de... De antes, de verdad, antes. No tengo que conectar, de verdad, antes. No tiene nombres, mira, el miembro Viril. Muy cauda. Madre mía. Cristóbal, eh, eh... ¿Hasta dónde puede llegar la libre expresión? Es decir, a mí, por ejemplo, yo que sé, a mí un libro así no me gustaría que tuviera mi hijo, por lo menos hasta que no tenga 12 años. Ajá. ¿Sabes? Eh... A ver, el problema, mira, esto... Hay varios casos y están saliendo varios casos de esto últimamente, ¿vale? Entonces... Bueno, termina de plantearme la pregunta, perdón. No, no, no. Es un poco... Más que pregunta, es algo... Una reflexión en desarrollo. O sea... Continúa. Vale, vale, vale. Pues te digo... A ver, el gran problema con todo esto es el siguiente. Eh... Porque hay varios casos, ¿no? Hay otro caso, por ejemplo, de la retirada de libros de Castellón, donde... También por Vox, que se pidió que se retiraran como una lista de treinta y pico libros, creo. Treinta y pico libros, vintipico libros, ¿vale? Pero porque hablaban de distintas relaciones o de distintas relaciones de ahora. Es decir, que no solamente que te ofrecían el modelo chico-chica, chico-chica, no. Sino que era... Que ya hablaba de otro tipo de relaciones, relaciones homosexuales, relaciones intergénero, relaciones tal... Es decir, te hablaba un poquito de que eran los trans. Pero porque es algo, es una información que ya está hoy en día, ¿vale? Claro, el problema de esto es, con todas estas guías de género, vamos a ver, es que se leen fuera de contexto. Tú, por ejemplo, si te coges ese libro, lo que se ha hecho meme, es esta señora diciendo o leyendo una serie de sinónimos de coño, de toto, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. De papo. Vale, de papo, vale, sí. Pero, claro, el hecho viral, más allá de la coña de qué bonito es que quieras criticar algo y que eso que le estés criticando te dé un meme con el cual quedas peor según tu mentalidad, ¿vale? Aquí, dando esa ironía, al final, ¿qué tienes? Al final tienes de que es algo que se malinterpreta. Tú probablemente, si coges ese libro y lo lees, verás que estás diciendo, cuando haces esa enumeración de términos, probablemente estás diciendo que todas las formas que tú escuches de decir coño, o decir toto, o decir vulva, mejor dicho, más vulva no lo imaginas, todas las formas de decir vulva son válidas, ¿vale? Lo que pasa es que hay malas cosas por su nombre. Claro, tú que eres un adulto, pues dices, vale, yo eso por algo que voy descubriendo, pero oye, ¿y si ya supieras desde pequeño todos los nombres que puede tener una vagina? Igual que nosotros los aprendimos con la canción de Leonardo antes con los nombres del pene. Pero, Cristóbal, si nos cuesta aprendernos los nombres de los compañeros de clase. Sí, pero a ver, pero no te cuesta, por ejemplo, aprender lengua, aprender matemática, aprender música, aprender tal, al final tienes que tener en cuenta de, y es que yo soy bastante partidario, ¿vale? Vamos a ver, yo entiendo que ahora mismo, pues yo tengo mi sobrina, tengo también sobrinos, no míos directamente de sangre, sino que son de mi pareja, ¿no? Pero que también les tengo cariño, por decirlo así, ¿vale? Y cada uno está en distintas edades, ¿vale? Y si es verdad que ellos se van a enfrentar a ciertas cosas que yo no me enfrenté en su día, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, cuando yo era chiquillo, pues sí, estaban las dos formas externas a una relación chico-chica, una relación heterosexual, ¿qué podían ser? Pues, o mucho, una pareja gay o una pareja lesbianas. ¿Está? No había nada más. No tenía yo que comprender mucho más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Claro. Pero ahora, a mí me cuesta entenderlo. No, totalmente. Pero me cuesta entenderlo y me cuesta clasificar cada cosa o entender bien las características que se hacen por eso. Pero esto es un poco a lo que veníamos diciendo antes, que nos gusta ponerle etiquetas a todo. Claro, pero no estaría bien que los chavales, que estén a lo que están haciendo, que vieran esas etiquetas y que en verdad se dieran cuenta, que es como nosotros nos hemos dado cuenta al tiempo, de que las etiquetas al final están muy bien, pero que al final... Que haga cada uno lo que salga la polla, ¿sabes? Yo no estoy en contra de las etiquetas, pero yo personalmente pienso que cada época tiene su etiqueta. Creo. Correcto, correcto, correcto. Y ahora el problema es ese. Es como lo que lo preguntaba actualmente de lo de la blockchain y todo esto, ¿vale? ¿Por qué no empeñamos a ponerle distintos nombres a las cosas cuando en verdad es esto? A B y C. O es que cada uno esté con... E A B y C. Pues vamos a ver, una persona puede gustarle lo que sea. Mientras no le gusten la zofilia ni cosas así, cosas que son delitos, claramente. Vale, vale, o la pederastia, cosas así. Bien, bien, ¿sabes? Pero otra cosa es que tengas ya esa información. Sí. Es que es distinto. O el cómo se la harés tú. Exactamente, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esos libros... Tú escúchame, y esto lo digo siempre. Tú cuando vas por internet, por muy capaz que le tengas internet al chiquillo, el chiquillo se mete en una página porno, porque se lo han dicho sus colegas del instituto, con 12, 13 años, y ve 200 categorías y ese es su aprendizaje que empieza a hacer con la sexología. Ya. Vale. No será mejor que tenga un libro, que no un libro, un libro que se lo explique a alguien que sepa sexología paso a paso, ¿vale? Igual que tú le explicas cuando tiene 10 años el sistema reproductor y cómo se produce la fecundación y cómo se produce todo eso desde el punto de vista científico y biológico, ¿por qué no hacemos lo mismo con la interacción o social? Yo también, de otra manera, a mi hijo se lo explicaré. Le diré, mira, esto es lo que yo hacía antes de casarme. Claro, y de puta madre. Y claro, y eso, pero lo que te quiero decir, ¿eh? Yo, por ejemplo, si alguna vez tengo alguno, yo le digo, mira, hijo mío, en mi época, cuando yo tenía tu edad, había esto. Cuando yo me hizo un mayor, había todo esto. Y ahora tú tienes un mundo nuevo. Valora, aprende y búscate tú la vida. Correcto, correcto. Y yo te enseñaré hasta donde yo he aprendido. Pero donde lo que yo no he aprendido, eso sí es verdad, que tienes que aprenderlo tú e intentar aprenderlo tú. Totalmente, totalmente. Vale. Bueno, vamos a hacer ya el sorteo que la gente tiene que estar ya tirándose de los vellos. Bueno, Edu, ¿tú has terminado con las pifias? Sí, sí. Ah, sí, sí, vale, vale, vale. Yo digo, ¿a quién me dio a hablar y no...? Pues vamos a empezar el sorteo, a ver quién le ha tocado esa maravillosa camiseta de rock and roll. Si eres el afortunado, mándanos un susurro y nos pondremos en contacto contigo para hacértela llegar. Qué guapo, tío. Así que, vamos, cuando tú quieras, Edu, lo tienes todo listo, te he preparado. Aquí, detrás mía, empieza el sorteo. Todas estas personas se han apuntado. Así que, vamos a darle ahí al play. Nooooooo! A ver, a ver, a ver. Aquí es que vamos a hacer una cosa. Porque es que... Es lo que tiene, no nos podemos fijar en números, pero en cierta... Me rajo. No, es que sea lo que pasa. ¿Sabes lo que pasa? Que en cierta manera, es verdad, es verdad que no podemos hacer números. Pero en Twitch, pero en esta ocasión yo creo que hay que hacerlo porque si no va a sonar esto a Tongo, no, lo siguiente. ¿Por qué? Porque la semana pasada le tocó a la misma persona. No nos puede pasar. No nos puede pasar de nuevo. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Puedes volver a darle al voto? Volve, volve, pero voy a quitar a Chios. La he baneado. Y quita también hasta un alert que queda feo que le toque. Por favor, quita las fotos. A ver quién hay más metido, no, venga, va, ya está. Es muy fuerte que nos pase esto. Madre mía. Si os han, echa la lotería. Venga, va, segundo intento, venga. Venga, venga, vamos, vamos al día. A ver ahora, a ver ahora. Rey. Esclar radial. Te imaginas que le toque a roca en roca. No, no, no puede ser para ya. No puede ser. ¡Ay, ay, ay! ¿Te imaginas que le toque a Roca en Roca? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Kitten Resquí! Parece ser que es conocido, Cristóbal, ¿puede ser? No, este no es mío, ¿eh? Ah, ¿no es tuyo? Pues, Kitten Resquí, enhorabuena por la camiseta. Mándanos un susurro a través de Twitch, nos ponemos en contacto contigo y entre en rookandroll.es y ve eligiendo la camiseta que más te guste, talla, color, todo, ¿vale? Y enhorabuena, ya sabemos, Edu, la semana que viene hay que quitar también a esta mujer. Espera que pongo el logo rookandroll.es, ¿eh? Hay camisetas chulísimas, hay una del Iron Man, chulísima, chulísima. Hay de todo, hay de todo, quien quiera que entre y que lo vea, porque hay de todo, hay de todo. Y de superhéroes jugando a rugby, oye, muy chula. Bueno, pues... ¿Conoces la tecnología Novaerus? NanoStrike es la tecnología central patentada que alimenta todos los dispositivos portátiles de desinfección por aire de Novaerus. Esta nanotecnología basada en plasma mata a todos los microorganismos en el aire por contacto, proporcionando la primera línea de protección contra virus y bacterias, incluido el COVID-19. Para más información, ya sabéis, puedes consultar Novaerus.com o llamar 607-298-375. Repetimos, 607-298-375. Cristóbal, ¿qué días y en qué horario podemos verte por tu canal de Twitch? Bueno, 9 de la mañana, aunque la gente me dirá 9 de la mañana mis cojones, pero normalmente entre 9 y 11 de la mañana yo suelo arrancar directo. ¿Vale? Yo, mi horario, mi horario por excelencia es por la mañana a la primera hora, es decir, pues yo empecé en Twitch a las 7 de la mañana por ahí. Lo que pasa es que como ahora estoy mudándome con el horario loco y demás, pues no llego, no llego, no llego. Y normalmente estoy empezando por eso, las 10 y media a 11, sí, 10 y media a 11. 10 y media a 11 yo creo que sería lo más honesto, lo más honesto a fecha de hoy. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, todas las putas mañanas. Perfecto, iremos a hacerte una visita muy pronto, seguro. Muchas gracias, ya no nos queda tiempo, Cristóbal, muchísimas gracias por tu tiempo que es escaso pero has tenido un huequito para nosotros, te lo agradecemos un montón. Nada, muchas gracias a vosotros y sobre todo por la doble invitación, por la doble invitación, porque era, pues hemos repetido, hemos repetido por decirlo de alguna manera y nada, y para cuando me queráis pues aquí estoy. Espero que haya estado a gustito y haya disfrutado. Nada, un placer, igualmente, me lo pasa muy bien. Muchísimas gracias, Javi, muchísimas gracias a ti también, Tiaco. Muchas gracias a vosotros. Ya será menos. Y hablamos esta semana. Por supuesto, y te resolveré todos esos problemas técnicos que tienes. Dale caña, dale caña, hombre, dale caña. Ahí, a darle caña. Y bueno, si tenemos una movida legal, pues te la pregunto, Cristóbal. Claro, esto podemos meterlo, esto no lo podemos, ¿qué podemos emitir? ¿Qué no puede emitir? Te pasa en el directo, me lo pregunta en el directo, ya se aprende todo el mundo, de paso. Tenga, esto ten en cuenta que Twitch es como una mujer, esto podemos meterlo, esto no podemos meterlo, hay que preguntar siempre. os pasáis y os digo a la movida que tenéis, no preocupéis por eso. pues bueno, la gente que nos sigue en Twitch y en redes sociales y por la calle y gracias a todos por estar ahí que aunque la próxima semana no hay directo, sí hay programa. ¿Por qué? Porque no nos lo curramos. Atentos a redes. Muchísimas gracias Edu, gracias. Ya solo falta que me pongan la música de cierre y para la pincha ahora mismo. la música solo. Ah, la música solo. Sí, sí. Y bueno, gracias Edu, gracias, gracias a Cristóbal, gracias a Javi, gracias a toda la gente de Twitch, a Siosan, echa la lotería que seguro que te toca. No somos el programa que buscas, pero sí el programa que necesitas. Hasta la semana que viene, chavales. Por cierto, ahora vamos a hacer una ride, una ride, no te vayas, le vamos a hacer una ride a un canal muy molón. ¡Gracias! ¡Gracias! a este que no te escucho bien cristo que encantados a gales que un placer igualmente tenemos visitita pronto gracias tío nada lo que falta ya nos vemos por los tweets por lo que sea el efecto de los reciclos hay muchas gracias tío y lo dicho que lo que necesite gracias 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 y y Gracias.